Gracias. La semana próxima se está haciendo una revisión de todo lo que se ha adquirido, qué nos falta con la ONU, con la UNOVS y todo el sector salud está trabajando en esto. Por eso, vamos a informar creo que la semana próxima ya y bien, se va avanzando. Sí, sí, que estamos dedicados de tiempo completo a eso, que lo estamos viendo como algo prioritario, urgente. Están trabajando literalmente día y noche y consiguiendo todos los medicamentos en el mundo, en los distintos países del mundo. No hay ninguna limitación de dinero, es un asunto de abasto también mundial en algunos medicamentos, en algunas claves, pero lo estamos resolviendo. Gracias. 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 Gracias.